Hola gente hermosa, el día, esta semana vamos a hacer este proyecto. Vamos a elaborar nuestras macetas en casa o planters, como ustedes le llamen. Esto es lo que vamos a hacer porque pues no son tan difíciles y porque en las tiendas están medias caritas. Entonces, miren aquí está más o menos el plano de qué es lo que se va a ocupar. De todos modos yo les voy a dejar todas las medidas en la cajita de información. Para esto lo primero que tenemos que hacer va a ser ir a conseguir esta rejita, que es la que yo pensé que era más difícil, pero no. Afortunadamente las venden ya hechas ahí en la tienda esta de Home Depot. Miren, también la tienen en plástico, que por supuesto esto sería para siempre, para que se te rompa esto, pues solamente que lo rompa, tú lo rompas por ti mismo. Estos palos son para hacerle un marco, el cuadrito pues, y poder meter ahí esa parte. Yo no se lo estoy poniendo, realmente considero que no lo necesita, pero pues si tú quieres es mi obligación decirte. Ok, ya aquí estamos en casa, vamos a proceder a cortar nuestra madera. Entonces, como les decía, todas las medidas se las voy a dejar en la cajita de información, pero solo por si quieren saber, esta la estoy cortando de 128 centímetros por 94 centímetros, que en pulgadas serían 48 pulgadas por 37. Miren, aquí tengo ya los trozos de madera largos, estos los corté de 94 centímetros, necesito cuatro de estos, 94 centímetros, que son 37 pulgadas. De todos modos, también vamos a necesitar de los otros chiquitos, de 40 centímetros, también están esos de largo de 40 centímetros, de estos vamos a ocupar cinco por cada maceta. Después, pues vamos a unir aquí, aquí ya tengo los cuadros. Esto es como que lo más difícil. Después ya se va armando la cajita poco a poco, y con una madera le vas a forrar alrededor, así para cerrar tu caja. Pues esto es básicamente lo que nos tomó más tiempo, pero ya una vez que tengas tu cajita, la vas forrando poco a poco, le puedes poner unas llantitas, si quieres también, y bueno, pues así quedarían las famosas macetas. Opté dos porque así estaba en la foto y así lo quería. Dos. Se ve de diferente tamaño, pero son exactamente del mismo tamaño. Miden más o menos como unos 60 centímetros, desde el piso hasta lo alto. Escogí este color porque así me gustó, ustedes le pueden poner del color que ustedes gusten. Mire, ya aquí vací algunas de mis plantas, ya las trasplanté. En esta solamente me eliminé 10 macetas pequeñas. Entonces, como verán, pues ya es más espacio, menos conglomerado, y las plantitas van a estar más felices, que son todas de, son vegetales. Entonces, bueno, pues aquí está ya una, y la otra va a ser de puros jitomates o tomates, como lo conozcan. Ahí está, son exactamente del mismo material, de la misma medida. Y bueno, pues las llantitas de verdad que ayudan muchísimo porque son pesadas. Entonces, para moverla, para barrer, para limpiar, para hasta para cuando la quieras cambiar de lugar, pues esto va a ayudar muchísimo. Bueno, gente, pues esto es lo que les quería mostrar. Así quedaron las famosas macetas. Tú puedes hacer uso de la madera que tengas por ahí, vieja, abandonada. Bueno, gente, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Tengan un buen día. Gracias. Bye, bye. Gracias.